Preparándonos para la perayá de la semana que viene, la perayá que vamos a leer, la perayá que vamos a leer este Shabbat es Korach. Todo el suceso que sucedió con este Korach es un suceso muy extraño. Lo que hace él, lo que hacen sus compañeros, cómo se rebelan a Munché, las cosas duras que dicen, porque tenemos muchas rebeldías a lo largo del desierto, pero esta es de las más graves. Es como que Korach fue en contra de todo lo que la Torah quería decir. ¿Vamos a analizarlo? Sí. El objetivo de la clase, analizar cuál fue exacto el pecado de Korach, cuál fue exacto el pecado de los 250 seguidores de Korach o que estuvieron con él, y había otro grupo, o no sé si es el mismo, Datam ve Abiram. ¿Está bien? ¿Qué? No, esos dos son medios... ¿Medios qué? Yo tuve un problema como yo y yo todo... Ah, como sabés. Ah, porque dicen que eran los reyes los que se estaban peleando. Vamos, ¿empezamos? Vamos a analizar. Tomó Korach, hijo de Itzar. Hijo, estoy en la página 441, ¿tienen? Tomó Korach, hijo de Itzar, hijo de Keat, hijo de Levi, con Datán y Abiram. Ion, hijos de Eliab. Ion, hijo de Pelet. Hijos de Rehubén. En el bebé Pazú, ¿quién me viene a decir? ¿De qué tribu eran? De cada uno. ¿De quiénes son el grupo? O sea, tengo varios grupos, tengo el grupo de Korach, pero Korach me dice hasta el abuelo. No, hasta el bisabuelo, ¿no? ¿Quién es el bisabuelo de Korach? Levi. Levi el hijo de Yaacov. O sea, viene de estirpe real. ¿Y cómo se llama el papá de Korach? No fue. Itzar. Ah, el papá. ¿Sabes lo que es Itzar? ¿Qué significa Itzar? Itzareja, en el yema de Israel. Itzar es aceite. El padre tiene un nombre que tiene que ver con un rico aceite. ¿A quién se ungía con los aceites? Al rey. Al rey. Y a Juanín. ¿Y el papá de él, cómo se llama? Itzar. Aceite. Él es el hijo del aceite. Oh, ya Korach se la cree. Ya Korach dice, yo soy, vengo de familia. Y también tengo a Datame Abiram, que son hijos de Eliab. Ahí no me va hasta el bisabuelo, pero me dice que vienen de la tribu de Rehuel, ¿no? Y son hijos de Pelé, pero veo que eran gente importante. Y dice, tomó Korach, ¿qué tomó? ¿Qué tomó? ¿Dice lo que tomó? No. El verbo dice tomó y no me dice qué. Es como que se agruparon todos juntos. Pasuk 2. Y se levantaron delante de Moshe con hombres de los hijos de Israel, 250. Príncipes de la congregación, convocados en las reuniones, gente de buen nombre. O sea, me dice que estos 250 son gente importante. ¿Estos 250 dicen de qué tribu son? No. No. Acá no tengo la que tribu. O sea, que puede ser de todo Israel. Habría que ver de quién. ¿Está bien? Pero hay otro verbo. Se levantaron delante de Moshe. ¿Está bien? ¿Ven el verbo? El primer verbo es tomó. El segundo verbo, se levantaron. Ahora vamos a volver al verbo. Tercer. Pasuk. Y se congregaron contra Moshe y a Arón. Y les dijeron, y ahora vamos a ver lo que les dijeron. O sea, empecemos. ¿Cómo empieza la cosa? Ya viene bien. Vienen a hablar. Vienen a... Porque preguntarle a los líderes no tiene nada de malo. Si vos vas con cabot y con respeto. Pero ¿cómo vienen ellos? ¿Vienen con respeto o no? No. ¿De dónde veo que no? Ya el verbo tomó, todavía no me define mucho. Sé que se reunieron. Pero se levantaron delante de Moshe. Ya me está diciendo medio descaro, ¿no? Y el tercer verbo, se congregaron contra Moshe y a Arón. Una es como que se levantan contra el líder, que es Moshe. Y otras se congregan... En contra. En contra de Moshe y en contra de Arón. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces ya vemos. A pesar que todavía no sé lo que van a decir. Ya veo que la forma de que lo hacen no está bien. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan que el otro día analizamos lo que le dijeron Miriam y a Arón a Moshe? Y la actitud de ellos. La actitud fue lo malo. O sea, ¿cómo se lo dijeron? Se lo dijeron duramente. A Ulay le podían haber preguntado, ¿por qué te casaste con la mujer Cushit? No sé. Pero ellos fueron duro. ¿Por qué no te vieron hablar así como Moshe, les dice Dios? Habla con respeto. Y esta gente también, pero con mucho nada que ver, mucho más grave, le hablan con falta de respeto, me parece. ¿Están de acuerdo? ¿Y los verbos? Sí. Muy bien. ¿Cuáles son los argumentos de ellos? Entonces tengo varios grupos. No sé, tengo a Coraz, tengo a Aon Ben Pele, tengo a Adatán de Aviram, Aon, hijo de Pele, no sé quién es, y tengo otros 250. Vamos a ver los argumentos. Y le dijeron, es demasiado para ustedes porque toda la congregación es gente santa y dentro de ellos está el Eterno. Entonces, ¿por qué motivo ustedes se enaltecen sobre la congregación del Eterno? ¿Analizamos el argumento? ¿Es correcto lo que dicen o no? Vamos lento. Es demasiado para ustedes. ¿Qué están diciendo? O sea, que ellos son los que se están dirigiendo a Moshe. Sí. ¿Y qué le dicen? ¿Para, le están hablando a Moshe y a Aarón o a Moshe solo? Según el PASUC 3. Contra los dos. Se congregaron contra Moshe y a Aarón. También hay que decir eso. Primero fueron en contra Moshe, después contra Moshe y a Aarón. Y les dicen, ahora les dicen, todavía no habían hablado, ¿eh? Ahora hablan. ¿Y qué le dicen? Es demasiado para ustedes. ¿Demasiado qué? Demasiado trabajo, demasiado peso para ustedes. Ah, entonces, ¿de quién? ¿Te vinimos a ayudar? No, le dicen que son un incapaz. No, me dice como, es demasiado para ustedes como diciendo, tienen mucho poder. Eso es lo que les vienen a decir. Tienen demasiado. No demasiado peso. Uy, querés que venía a ayudarte. No, no, no. Bueno, si sería así, estaría lindo. No es que fue malo. Pero es que se congregaron contra Moshe y ahora vas a ver qué le dice. Tienen mucho ustedes, tienen mucho. ¿Por qué? Porque toda la congregación es gente santa. Y dentro de ellos está el Eterno. Bueno, ¿qué quiere decir somos todos santos? Somos todos santos. Y ayer me está con todos. Entonces, aparentemente, ¿de qué lo están acusando a Moshe? De que ellos se creen los mejores. Que ellos se creen los mejores. Sí. ¿Por qué vos te crees más? Somos todos iguales. Somos todos santos. Eso está equivocado, justamente. Esa es la pregunta. La pregunta es si este argumento es verdadero. Todo Am Israel es gente kadosh. Y dentro de Am Israel está el Eterno. Por lo tanto, no hay que hacer diferencia. ¿Por qué vos Moshe, Aarón, ustedes tienen que estar en un puesto más alto? No hay que hacer diferencia. Es como si fuera que Israel es igual que los Kodanim y los Leví. Y eso es lo que están diciendo. ¿El Israel es igual que Leví? Bueno, ¿qué tiene de mal el argumento? Un argumento de eso. Exactamente. Es un argumento social. ¿No? Igualdad de derechos. Suena lindo. Comunismo. No, dice. No, suena lindo. Pará. ¿Por qué usted? El pueblo de Israel es un pueblo kadosh. Y ayer me está con Am Israel. Ahora yo quiero analizar si ese argumento es verdadero o no. ¿Es verdad que todo Am Israel es Am Kadosh? Sí. Sí. Am Kadosh. Vamos a leer Jehovanim y el Kadosh. Pero, es Am Kadosh. Sin importar nada, como sea, haga lo que sea, soy judío, soy kadosh. No. ¿Nací judío, soy kadosh? ¿Cuál es la postura de Korach? De todos ellos. Somos todos Kedoshim. Y ayer me está entre nosotros. ¿Y si te portás mal? Y somos todos Kedoshim. Ayer me está entre nosotros. Y si sos un degenerado, somos todos Kedoshim. No. No, ¿entienden? El argumento de Korach cuál es, parece convincente. El argumento de Korach es decir, mirá, somos todos Kedoshim. Somos todos santos. Y si es verdad, Am Israel es Am Kadosh. Pero, no. La Torah dice que Am Israel es Kadosh si va en el camino de Hashem. Si no voy en el camino de Hashem, no soy Kadosh. Si no guardo el mandamiento, ¿soy Kadosh? No. Me recuerda a mi vecina. ¿Qué decía? Ella está hablando conmigo por pedir un favor o algo y es Shabbat. Y suena mi teléfono y yo no lo contesto. ¿Pero por qué no lo contesta? Encima es Shabbat. Es Shabbat, no se puede. No podemos prender luz. Ay, pero ¿cómo va a ser eso, chica? No, como decía, no estaba respetando a Shabbat. Ella no entiende por qué no hago eso. No estaba de claro, ella no entiende, pero en verdad es. Está prohibido. Am Israel es Kadosh. A ver, a mí me parece que la postura de Korach es justamente contraria a lo que había terminado la peralla pasada. A ver, fíjense, lo tiene en el 40. ¿Ven el 40? ¿Arriba de todo? ¿Cómo termino la peralla pasada? ¿Con qué peralla? ¿Con qué tema? Chichit. ¿Se puede ver el tema del Chichit? ¿Qué dice en el Chichit? Miren, Pazú 40 arriba. Para que recuerden y hagan todos mis preceptos y sean consagrados a vuestro Dios. En vez de consagrados, Kedoshim. Y sean santos a Dios. Para que recuerden y hagan todos mis preceptos y sean santos a Shem. O sea, ¿cuándo soy santo a Shem? ¿Cuándo soy Kadosh? Según el Pazú. Cuando hago todos los preceptos. Cuando hago todos los preceptos. ¿Y si no hago los preceptos? No. No soy Kadosh. ¿Y qué dice Kedosh? Todos son Kadosh. Somos todos Kadoshim. La teoría de Kedosh es no importa lo que hagas. ¿Sos judío? Sos Kadosh. Y nadie tiene por qué... No digo que Mara se la cree. Ese es el argumento que quiero utilizar para ir en contra de Moshé. Moshé acaba de enseñar que no. Sos más Kadosh si vas más en el camino correcto. Y dice, ¿por qué ustedes tienen otro puesto? ¿Por qué no todos? ¿Por qué no tenemos todos el mismo puesto? ¿Somos todos iguales? ¿Somos todos Kedoshim? No, no. No es todos somos todos Kedoshim. Soy Kadosh si voy en el camino a Yen. Y cuanto más voy en el camino a Yen, más Kadosh soy. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, vamos por parte. Es demasiado para ustedes, significa ustedes tienen demasiado poder. O sea, los está acusando a Moshé y a Aarón, como que Moshé y a Aarón alguna vez quiso poder. ¿Moshé alguna vez quiso algo? Apenas Dios lo nombra a Moshé y a Moshé y dice, yo no quiero, yo no quiero. Mandá a Aarón, mandá a otro, yo no quiero. ¿Por qué un pueblo tan difícil? Como que Moshé quiere poder. Acusarlo a Moshé de querer poder es el colmo de los colmos. Pobrecito. O, o, y segunda posibilidad, a lo mejor lo quieren acusar a Aarón. De quedar por Aarón. Pero Aarón tampoco, Dios lo puso a Aarón. Entonces a lo mejor Korach, no le gusta. Ah, entonces ya estamos viendo, vamos a ver cuáles son las motivaciones. Hasta ahora no dijeron lo que ellos quieren. Ellos, como dicen, ustedes se pusieron en el gobierno. Falso. Somos todos Kedoshim y Allem está entre todos nosotros. Falso. No, falso. Allem está entre todos nosotros y vamos en el camino de Allem. Carcel argumento. ¿Por qué motivos ustedes se enaltecen sobre la congregación del Eterno? Ahora lo dice el literal. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué ustedes se enaltecen? ¿Qué le están diciendo a Moshé de Aarón? Porque ustedes se ponen arriba. O sea, los está acusando a Moshé de Aarón volvió a Moshé de Aarón. Ayer lo eligieron. Pero Korach, ¿qué puede querer decir Aarón? ¿Qué puede pensar Aarón? No. Claro, se puso ahí porque es el hermano de Moshé. Claro, claro. ¿Qué piola? Es el hermano. Y lo acuso. Se acomodan todos. En el gobierno se acomodan. Pero Aarón no es así. Aarón lo eligió a Moshé. Y con todos los tzidkú y todos los tzadikín que somos de Aarón viene Korach y lo acusa. Y de esta manera quiere aparentemente ganarse ¿A quién? A la gente que los está acompañando. Seguramente que fue y le dijo a la gente ¿Ustedes les parece esto? ¿Por qué a Aarón? ¿Eh? Ya no es suficiente Moshé Rabenu y también a Aarón. No tendría que poner a uno de... El hermano lo dice. Pero aparentemente puede ser que Korach esté pensando ¿Qué puede estar pensando Korach? ¿Por qué no puso a otra persona? No lo quiere decir. Pero a lo mejor Korach está diciendo ¿Por qué no me puso a mí? ¿A mí? Acá Korach es el primo de Moshé. Son primos. ¿Y es mayor que Moshé? Claro. Entonces a lo mejor dice Pará, yo soy más grande. A lo mejor yo merezco algo más. ¿Está bien? ¿Entendieron? Pero no lo dijo. Hasta ahora es. En los verbos veo cada vez más gravedad, ¿no? Se congregan, van en contra. En lo que le dicen es muy duro. Y están acusando a Moshé y Aarón de que quieren poder. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver si podemos averiguar qué quieren ellos. Pazuk, cinco. No, cuatro. Oyó Moshé y cayó sobre su rostro. ¿Qué quiere decir cayó sobre su rostro? No está tan claro. No fel al penem. Hay quien dice que no fel al penem significa concentrarse para tener nebuá. Otra vez como decir no lo puedo creer. Lo que están diciendo es algo gravísimo. ¿Está bien? Pero Moshé Rabenu, que es un tzadik, va en son de paz. ¿Cómo sé que va en son de paz? Pazuk, cinco. Y habló a Korach y a toda su congregación diciendo. ¿Qué entienden por toda su congregación? Todos sus seguidores. ¿Entienden a todos los que estaban ahí? Entonces, le quiere hablar a Korach y a todos los que están con él. Muy bien. ¿Qué les dice? Por la mañana hará saber el Eterno quién es de él. Wow. Presta atención. Pongan un puntito. Punto uno. ¿Quién es de él? Dos. Y al consagrado para que le acerque ofrenda. Punto dos. Tres. Entonces, a quien él eligiere, ese le acercara. En Barán Ibride está más lindo, pero bueno, es complicado. En español es la traducción. Pero, igual también en español se ve que dijo, ¿ven que dijo tres cosas? Sí. De nuevo. Por la mañana el Eterno dirá quién es de él. A ver, muy bien. Léelo en Ibride. Quién es de él significa hay una persona que es el más de Dios. ¿Está bien? Pero hay otro. Y también dirá quién es el Kadosh, quién es el consagrado para que le acerque. O sea, Allem va a decir quién es el consagrado. Porque ellos, ¿qué dijeron? Somos todos santos. Allem está con todos. Entonces, ¿qué le contestamos, Allem? Vamos a ver quién. No, ellos dicen que somos todos. Y Allem le dice, no es así. No. Vamos a ver quién es el de Allem. Entonces, no es todos iguales. Hay uno que es el que más de Allem. Hay uno que es el más consagrado. Y a quien él eligiere, a quien él eligiere, este es el que se le acercará. Es otro tema, es un tercero. Está bien. Está. A ver, en Ibride. Vaya ver el Korach, ver el Korach, ver el Korach, ver el Korach. No, no. Vaya ver Moshe, el Korach. ¿Cuál es? El Pazuk, sin Coles. Arba. No, el, sí, el Hei. ¿El Hei? Sí. ¿Estás en el Hei, en el Parallá? Yo me perdí. Toma, verlo en la luz. Hola, que vos. Gracias. Espera. Un ahí está mal. A ver. Dice así. Está abajo de todo. Sí. Vaya ver el Korach. Belkóla dat lemur. Voker, miren. Yodá Hashem et ayerlo. Et ayerlo. El que es de Dios. Miren cómo dice. Ve, ve es una I, ¿no? I, segundo tema, et a kadosh. Y cuál es el kadosh. Y entre paréntesis dice, de Icribelat. Y ese se la va a acercar. Pero hay otro, de, otro. Et ayer, y bejarbo, al que elige. O sea, está el que es de Dios, está el que es kadosh, y está el que Dios elige. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Mi pregunta, ¿son palabras repetitivas? No. El que Dios elige para... Para el cargo. No hay palabras repetitivas, ¿no? No. Entonces, ¿por qué será que hay tres frases? Acaba nuestra teoría, ¿eh? Porque son tres temas. ¿Entendiste? Puede ser, porque son tres temas. Sí. Para, está el que es de él, el que es la persona más cercana a Dios, el que es de Dios. Primero, él ya le está mostrando que, que definitivamente, tú vas a ver si nosotros somos, si podemos, si, si, estar en la posición. Que tenemos o no. Porque vos nos estás acusando, vos nos estás acusando que nosotros queremos poder. Moshe sabe que Moshe Aarón nunca persiguió el poder, pero Moshe Aarón, ¿qué les quiere decir? Que si nosotros estamos en este puesto, es porque lo dije ayer. Sí. Que miren como le dice, está, está ayer lo, presta atención, está el, kadosh, y está el, que ayer, y bjar, elige. Ahora, yo digo, no es por casualidad que hay tres palabras, que hay tres temas. A lo mejor hay tres temas, ¿por qué? ¿Por qué puede ser que haya tres temas? Porque el hombre que llegó diciendo, si todos somos, no, quien va a decir, quien sabe quién es kadosh y quién no lo es, es Hashem. Bueno, pero por qué no dijo, porque el que elige también, la importancia, es Hashem. Y el que es Bel. Pero mi pregunta es, ¿qué significa? Vamos por descarte. Lo más fácil sería definir quién es el kadosh, ¿no? El que es kadosh, Hashem va a decir quién es el kadosh. O sea que acá están discutiendo, ¿qué dijeron ellos? Somos todos kadoshim. ¿Y qué le contesta a Moshé? Para, ¿Moshé le contesta somos todos kadoshim? ¿O dice Dios va a decir quién es el kadosh? Dios. O sea que no todos, entonces no somos todos kadoshim. O sea que dentro de la kadusha, hay más y más y más. Hashem va a decir quién es el más kadosh. ¿Entendieron? Sí. Después también, Moshé dice, y también Hashem va a decir, quién es el que Hashem elige. O sea que acá hay, que entiendo, entiendo de las palabras de Moshé, de las palabras de Moshé, que desprendo, que deduzco. Moshé entiende que Korach no entiende, o sea que Korach está yendo en contra de la elección de Hashem. Por eso Moshé, el mande contesta, Hashem es el que elige, yo no elegí. Hashem es el que dice quién es el kadosh, yo no dije. Y Hashem es quien es el que dice que es de él. Ahora, síganme. Ven que hay tres. Puede ser que esté hablando de tres, porque hay tres grupos. ¿Me siguen? Sí. ¿Qué tres grupos? ¿Vieron que vino Korach con Datambia Virán? Y también vinieron 250. A lo mejor, hay tres grupos que vinieron juntos para hacer más ruido. ¿Entendieron? Pero cada uno quiere algo. Y por eso Moshé, que es muy inteligente, les contesta con estas palabras. Ahora, podemos decir, bueno, esa es la deducción de Moshé. ¿Cómo sabes que es correcta la deducción de Moshé? Ahora que le voy a demostrar. ¿Entendieron lo que quiero decir? Sí. La teoría es esta. ¿Hay tres grupos? Sí, hay. Moshé entiende que cada uno de estos grupos quiere algo. Quiere un puesto. Y Moshé le está contestando a cada grupo. ¿Está bien? O sea, Moshé le está contestando, yo te voy a, vamos, Dios va a decir quién es el kadosh. Dios va a decir, Dios es el que elige. O sea, que en este grupo, en todos estos grupos, hay gente que está discutiendo la elección, que Dios eligió a alguien y no está bien. Otro está diciendo que Dios dijo que este es el kadosh y no está bien. ¿Y quién es de él? ¿De él? ¿Quién será eso? El de él es el más grande, ¿no? De todos. O sea, es como ser la persona, el hijo de ayer, el de él. ¿Entendieron? Bueno, acá va. ¿Por qué dice por la mañana? ¿Por qué dijo por la mañana hará saber el Eterno? ¿Por qué no dijo ahora lo hará saber? ¿Por qué por la mañana lo hará saber? Para que vean tiempo para que hagan te yuva. Exacto. Moshe Rabbein es tan tzadik que está diciendo, mira, yo quiero que hagan te yuva. Yo le voy a decir, mira, la prueba va a ser mañana. En el interín puede ser que la gente se vuelva atrás y mejoramos el tema y no tiene que haber ninguna nada malo. Le está dando posibilidad de tiempo. Moshe va en el camino de ayer. Ere ha pagin. Paciencia. Muy bien. Hay uno que no fue gracias a la esposa. ¿Quién fue? Omben Pellet. Omben Pellet. Van a ver de todo el grupo que está acá, hay uno que desaparece. Gracias a la esposa. Y puede ser que sea este. O sea, que ese hizo te yuva. Vamos a ver. Sí. Hagan esto. Tomen para ustedes, braceros, Korach y toda su congregación. Coloquen en ellos fuego, pongan en ellos el ketoret, el incienso, delante del Eterno mañana y será el hombre que eligiera el Eterno, él será el consagrado. Es demasiado para ustedes, hijos de Levi. O sea, ellos que dijeron demasiado para ustedes y Moshe le contesta con la misma palabra. Ustedes no tienen algo grande. Hijos de Levi, ustedes son la tribu de Levi. ¿Por qué no están contentos siendo la tribu de Levi? Ahora, para. ¿Cuál es la prueba que quiere traer Moshe para definir quién es el elegido? El incienso. El incienso. ¿Quién le trae el incienso? ¿Quién le ofrecía el incienso? Los Kohanim. Los Kohanim. Entonces podemos decir, ¿y a quién le está diciendo que tiene que traer el incienso? A Korach y a su congregación. ¿Está bien? Muy bien. Si él está diciendo, y yo sé que, entonces puede ser, que Korach y su congregación vamos a ver si son los 250. ¿Está bien? Si tienen que traer incienso ya puedo pensar en qué es lo que ellos quieren. Porque, ¿quién trae incienso? El Kohanim. El Kohanim. Entonces, ¿quieren ese puesto? Ahí está. Si la prueba va a ser con incienso es que ellos les están discutiendo a Moshe por qué lo eligieron a Arón o a los hijos de Arón como Kohanim. Y ellos aparentemente quieren eso. ¿Cómo Moshe sabe? Moshe entendió. Moshe tiene claro lo que Korach quiere. Korach quiere, ahora, hay Korach y hay 250. Y todos van a traer el incienso. El incienso es tema de los Kohanim. Entonces, hasta acá que diríamos que ellos que quieren, Korach y los 250, ¿qué quieren ser? Iguales a los Kohanim. A Kohanim. Porque ellos que son, Korach yo sé qué es. ¿Qué es Korach? Levi. Korach parece que no se conforma con ser Levi. Él quiere ser? Kohanim. Y los otros 250, no sé si son de otras tribus o son primogénitos o gente importante. Como son príncipes importantes, esos también, ¿qué quieren ser? Kohanim. ¿Entendieron? Eso es lo que quieren ser. Por eso la prueba es con incienso. Sigo. Y dijo, además, Moshe a Korach, oiga, lo ruego, hijo de Levi, ¿acaso es poco para ustedes que ha separado Dios de Israel a ustedes de la congregación de Israel para acercar a ustedes a Él a fin de realizar el trabajo del tabernáculo del Eterno y pararse delante de la congregación para servirlos? O sea, ¿es poca cosa que te haya elegido como tribu de Levi? ¿Entienden lo que lo critica Moshe? ¿Por qué no estás contento con ser Levi? Dios te eligió para ser Levi. Levi es la tribu más elevada. Y acercó a ti y a todos tus hermanos, hijos de Levi contigo, para que exijan también la queuna. Acá está. Para que exijan también la queuna. ¿Dónde ellos se quisieron la queuna? ¿Ellos habían dicho que querían la queuna? No. No. ¿Pero Moshe qué les dice? ¿Por qué querían la queuna? Mi pregunta es, ¿Moshe está en lo cierto? Sí. ¿Seguro? ¿Moshe entendió? ¿Qué entendió Moshe Rabbe, no? Que lo que quiere Coraj y la 250 es la queuna. Pero ellos no lo dijeron. ¿Ellos qué dijeron? Somos todos santos. ¿Por qué todos se pusieron? Pero, hay una regla, cola pose el, bemumó pose el. Todo el que busca defectos en el otro es porque él mismo tiene esos defectos. Si vos le decís a Moshe, Moshe, ¿por qué querés poder? Es porque tú quieres poder. ¿Entendés? Si vos le decís, ¿eh? ¿Por qué te pusiste en ese puesto? Es porque tú quieres ese puesto. ¿Entendieron? Moshe no entendió. Al bueno. Moshe lo conoce, es el primo, lo conoce de siempre, que es un trepador. Coraj. Y Coraj está, ¿y Coraj cómo va a convencer a la gente? ¿Por qué lo pusieron a Arón? ¿Por qué no me ponen a mí? No, no, no. Coraj no le dice a todos por qué no me ponen a mí. Pero Moshe entiende que lo que Coraj quiere es que lo bajen a Arón, pero ahora todavía no sé, eso todavía no discutimos. Mi pregunta es esto, ¿qué quiere Coraj? ¿El puesto de Moshe o el puesto de Arón? Los dos. ¿Los dos puede ser? Puede ser. Pero de lo que le contestó Moshe a Coraj, ¿cuál va a ser la prueba? ¿Cuál va a ser la prueba? ¿Ofrecer incienso? ¿Quién ofrece incienso? Los coanes. ¿Los coanes? Claro. Entonces, ¿qué quiere Coraj? Coanes. Coen. Entonces, ¿qué quiere Coraj? Ahora, espérate. ¿Ser cohen? Ahora, ahí vamos a terminar. Espérate, espérate. Puede ser que Coraj quiera ser cohen, ¿no? Él trepa más alto. ¿Qué quiere ver? Ser el dirigente, en vez Moshe. Puede ser que sea Moshe, pero si fuese que quiere ser el puesto de Moshe, la prueba no sería traer incienso, porque Moshe Raben no tampoco trae incienso. Entonces, sigan por ese lado, pero no solamente Coanim, ¿qué quiere? Pero Moshe quiere verlo de verdad, que venga trayendo el incienso y para que Dios lo castigue. No, él dijo mañana, le dijo mañana para que haga teyugá. Pero, pero, ¿por qué le trae la prueba del incienso? Porque Moshe entendió, acá lo que quiero decir, que Coraj quiere, perdón, lo voy a decir así, lo deducen, el poder, el poder político o el poder espiritual. El poder espiritual. Si quiere el poder espiritual, ¿para qué tiene que traer incienso? El poder, el poder político, no, si quiere el poder político no tiene que traer incienso, porque el poder político no traer incienso, el que trae el incienso era el poder espiritual. Entonces yo entiendo que si Moshe está entendiendo que lo que quiere Coraj es el poder espiritual, quiere ser Cohen, pero dentro de los Juanimes está el mejor, ¿cuál es el mejor? El Adol. Acá está. ¿Coraj quiere ser? Cohen Adol. Ni más ni menos. Ni más ni menos, o sea, esta es mi teoría, ¿eh? Coraj no quiere el puesto de Moshe. No, ¿eh? Coraj quiere el puesto de Aron a Cohen. Y eso es lo que interpreta Moshe Rabenu, ¿cómo sé que lo interpreta? Miren cómo, a ver si se lo dice. Pasú Conce, por tanto, tú y toda tu congregación que se está rehundiendo contra el Eterno y a Arón. ¿Por qué dijo contra el Eterno y a Arón? ¿O por qué no dijo contra el Eterno a Arón y conmigo? ¿Por qué no dijo conmigo? Porque querían el puesto de Arón. ¿Eh? ¿Ven? ¿Qué hizo él para que te quejes contra él? ¿Qué hizo él? Entonces, Moshe entendió que Coraj quiere el puesto de Arón. Por eso, el enfrentamiento va a ser traer incienso. Porque ¿quién tendría que traer incienso? El Coen o el Coen Gadol. Entonces, bueno, ¿vos querés el Coen Gadol? Bueno, traigan incienso los dos y vemos a quién Dios elige. Vos pensás que yo lo puse, ¿no? Yo no lo puse, lo puso Dios. ¿Vos estás en discusión? Vamos a ver. ¿Se entendió? Sí, clarísimo. Pero yo no lo hubiese hecho así. Bueno, rica, siente sus teorías. ¿Qué quiere decir? Seguro que Moshe Raben no le explicó 20 veces. La Torá no me dice todo. Moshe Raben ha hablado 20.000 veces con este Corá. La Torá me trae la síntesis. Y por eso Moshe Raben no sabe lo que él quiere. Seguro que el Corá siempre se escucha y todos saben. Y Moshe le dice no sigas así, no sigas así. No, bueno, le quería dar el escarmiento. Por eso le dio hasta la mañana tiempo atrás. Pero también me lo mostrás como a Corá que es un buenil, pobrecito, ¿viste? No, 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 Es un malvado. Ah, esta escena. Claro. Bueno, pero esta escena de la Torá es un... Es un resumen de todo lo que podía pasar muchas veces, ¿entienden? Sí. Que seguramente Moshe lo conocía, ¿cuerda? Miren lo que hizo ahora. Por tanto, ¿y qué hizo? Bueno, ¿está bien el pasú hasta acá? Sí. Muy bien. Ahora, pasú 12. Y envió Moshe a llamar a Datán y a Virán, hijos de Leighab. Primera, primera pregunta, ¿por qué los envió a llamar? Porque no estaban. Porque no estaban, ¿cómo no estaban? ¿No era que vinieron todos a hablar recién? No, ¿se acuerdan cómo empezó todo? Que vinieron en congregación y vinieron a hablar y ¿se acuerdan que Moshe Rabbein no les contesta? Y le contesta a Corá y ahora dice y manda a llamar a Datán y a Virán. Yo digo, ¿por qué me los manda a llamar? Si Datán y a Virán tienen que estar ahí. Entonces, ¿qué hicieron Datán y a Virán? Nos contestaron. No, no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Datán y a Virán vinieron antes a las quejas o no vinieron? No. Pero al final, al principio dice, pero dice al principio y se levantaron, tomó corajito, hizo dirijar. Está bien, Datán y a Virán y se levantaron delante de Moshe y se congregaron, ¿te acuerdan? Contra Moshe, y le dijeron. Entonces, tenemos que decir así, vinieron. Dijeron todo lo que tenían que decir y se fueron. Moshe ahora ve, nos va a contestarles y ellos no están. No quieren escuchar. O sea, por lo menos coraj, por lo menos coraj, se quedó a escuchar. Pero Datán y a Virán se fueron. ¿Me siguieron? Ahora, ¿qué le dicen? Los manda a llamar. ¿Qué ven en Moshe que los manda a llamar? Para Moshe, los manda a llamar. Moshe está hablando con, podría decir, ¿qué los voy a mandar? Encima que vienen así, se van, yo ni les hablo. Moshe ahora ven y los manda a llamar. ¿Qué aprendemos de Moshe? Tu humildad. La humildad. La humildad. Moshe es el líder. Moshe es el líder. Paciencia. Le contestan, no subiremos. ¿A quién le están contestando eso? El rey. Eso es revelarse al rey. Revelarse al rey. Es la peor pena. Sin embargo, Moshe es humilde. ¿Acaso? Miren lo que le contestan. ¿Acaso es poco que nos hiciste, nos sacaste, nos hiciste subir de la tierra que emana leche y miel? ¿Dónde está esto? ¿Nos sacaste de la tierra que emana leche y miel? Que es todo lo contrario. ¿Cuál es la tierra que emana leche y miel y es la tierra de Israel? ¿A qué están llamando la tierra que emana leche y miel? A Egipto. Es una sátira. Parece una sátira. Es hasta cómico. ¿Cómo podés llamar a Mishraim que mataban a todos? Es como decir de los campos de concentración la tierra que emana leche y miel. ¿Qué es la leche y miel? Es como decir Alemania, la tierra que emana leche y miel. Que se estaban matando. ¿Qué emana leche y miel? Un desastre. ¿Cómo estás diciendo que Egipto es la tierra que emana leche y miel? Es muy grave. Estás dándole el atributo de la tierra de Israel al enemigo, a la tierra enemiga. ¿Para matarnos en el desierto? ¿Y qué lo están acusando a Moshé? Que lo sacó para matarnos en el desierto. Moshé no lo sacó para matarnos en el desierto. Moshé no lo sacó para llevarnos a la tierra de Israel. ¿Por qué nos quedamos 40 años en el desierto? Porque nos portamos mal. Moshé no lo sacó para matarnos en el desierto. Que también pretenden dominar sobre nosotros. También pretenden dominar. ¿De qué lo están acusando? ¿A quién están acusando? ¿A Moshé y a Aarón o a Moshé? A Moshé. A Moshé. A Moshé. Presta atención. Datán y Abiram acusan a Moshé de que los quieren dominar. Tampoco a la tierra que emana leche y miel nos has traído ni nos diste heredad de campos y viñas. ¿Acaso los ojos de estos hombres de estos hombres querés encerrecer a Eugiriana? ¿Acaso no le querés dejar ver a estos hombres? No subiremos. ¿Cómo empezó la frase y cómo terminó? No subiremos. No subiremos. ¿Cómo terminó? No subiremos. O sea, no te queremos escuchar, no te queremos escuchar. ¿Rebeldía total a Moshé? Ahora ya podemos deducir algo. Un grupo totalmente contra Aarón. ¡Exacto! Muy bien. Totalmente contra Moshé. Datán y Abiram es versus Moshé Rabenú. Presta atención que cuál es la diferencia de todo el diálogo que hubo con Koraj al diálogo este. En el diálogo de Koraj era el incienso. Encima, no, no, igual, son Leviim, quieren ser Kodanim. Algo de espiritualidad hay en este diálogo. Poder político. Exacto. Poder político, material. ¿Quién tiene el poder? No hay nada de espiritualidad. Acá, vos le preguntás a Datán y Abiram, Datán y Abiram, les gustaría ser Levíco. ¿Qué me pon? A mí dan el poder político. Yo quiero el poder de Moshé Rabenú. A Datán y Abiram no les importa nada lo espiritual. Son re materialistas. Koraj, igual, es por el honor. Él busca lo espiritual por el honor. Acá no, acá es material neto. Dicen los jazamín que Dutama Miram eran millonarios. Tenían mucha plata. Tiene lógica que tenían mucha plata. Ahora que se tienen que quedar 40 años en el desierto, les agarró la re bronca. Porque yo dije, bueno, ahora entramos en Israel, abrimos nuestros negocios, seguimos con nuestro dinero, ahora saben que se van a morir en el desierto. Entonces eso explicaría por qué de repente todos se rebelan. Porque esta pera ya viene después de la semana pasada. ¿Entendieron? Sí. Digamos, entonces Dutama Miram es en contra de Moshe. Koraj es en contra de Aarón. Aarón. Y los 250. En contra de los dos. ¿Entendieron mi pregunta? No, pero los 250 tienen que traer incienso, ¿no? Entonces podemos decir más fácil. Los 250 ¿qué quieren ser? Conim. Conim también. Koraj quiere ser Coenadol. Y Dutama Miram quieren el puesto político. El puesto de Moshe. Si estamos diciendo bien, ¿hay tres grupos? Sí. Entonces podemos volver a las palabras. ¿Se acuerdan de las palabras que dijo? Moshe dijo, les voy a decir ¿Quién es de Dios? ¿Quién es el Kadosh? ¿Y a quién eligió Dios? Ahora podemos decir cuál es cada una. ¿Quién es de Dios? ¿Qué sería? ¿Quién es el más cercano? ¿Quién es de Dios? Coenadol. No, a mí me pensé ¿Quién es el Kadosh? El Kadosh es el Coenadol. ¿Te acuerdas el Kadosh es el Coenadol? ¿A quién eligió Hashem? A la tribu de los Coenim. No, me trae... Eligió, Hashem eligió a la tribu de los Coenim. De los Levim. ¿A quién eligió? Que serían los Coenadol. El Kadosh es el Coenadol. ¿Y quién es el de Hashem? Moshe Rabenu. ¿Entendieron los tres grupos? Sí. Entonces Moshe Rabenu entendió exacto que cada uno de ellos quería algo diferente. Vinieron todos juntos y dijeron todos juntos pero Moshe que los conocía entendió que cada uno quiere algo y por eso les contestó a cada uno. ¿Quién es de Dios? Es el rey, el que dirige todo. Estaría Moshe, que Dios lo puso. ¿Quién es el Kadosh? Es el Coenadol. Que Dios lo eligió a Arona Coen. ¿Y quién es la tribu? De los Levim fueron elegidos los Coanim. Eso lo eligió Hashem. No puede ser cualquiera Coen. Yo quiero ser Coen, yo quiero ser Coen. ¿Te acuerdan del chiste? Siempre digo el mismo chiste. ¿El chiste del Coen se acuerda? No. Sí, sí, sí. Quiero ser Coen, quiero ser Coen. Ya se acuerdan. Yo no sé. Está bien. No importa. Dice que hay una persona que iba a la sinagoga y le decía al Rabino, Rabino, yo quiero ser Coen. Y Rabino le explicaba que no es así. Hay Coanim, y Levim, y Israel. Uno, ¿cómo es? ¿Cómo nace? O lo que es, es... Entonces viene la semana que viene y dice yo, Rabino, yo quiero ser Coen. Pero no es así. Después de un mes le pregunta ¿Por qué quieres ser tanto Coen? ¿Qué es tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué no estás contento con lo que sos? Dice, mi abuelo era Coen. Mi papá era Coen. Yo también quiero ser Coen. ¿Los coanimios eran los padres? ¿Es Coen? Ese es el chiste. Es que él era Coen. Ese es el chiste. Que él no sabe. Él no sabe. Si el abuelo es Coen y el papá es Coen, es Coen. Por eso quería ser Coen. ¡Ya era Coen! No, 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 no. ¡Ay, ay, ay! Entonces, volvemos a lo nuestro. Acá hay tres grupos, ¿está bien? Y cada uno quiere algo. Muy bien. A ver si entendieron. ¿Cuál es el peor de todos los tres grupos? ¿Qué piensan? La Tania Virán. La Tania Virán se ve el más duro, ¿no? Inclusive un poquito peor que Korach, ¿no? Pero porque siempre se llama la Parashat Korach. Siempre lo más como el malvado de la película es Korach. Ulay porque Korach es el que reunía a todos. Korach es el que hizo todo el ruido, el que hizo todo el problema. Y la Tania Virán como que lo siguieron. ¿Está bien? Pero Korach quiere el puesto de Aaron Akoe. Y la Tania Virán como lo de Moshe Rabbeinu. Muy bien. ¿Qué dice Moshe? Se enojó Moshe mucho. Hay que ver si está bien traducido. A ver si se enojó. A mí me parece que es sufrió. Sufrió mucho. O se enojó. Hay que ver si es Vajkar. ¿Cuál es el Pazuk? Número. Jamelle. Jamelle. El Jamelle se dice, le digo el hibrid, Vajarle Moshe Meod. No dice Vajar Af. Está mal traducido. Vajar Af es enojarse. Vajar es que sufrió. Moshe Rabbeinu sufrió escuchar este argumento porque lo están acusando a él de que lo sacó para matarlo, de que yo quiero poder. Está bien, está mal traducido. Sufrió Moshe y dijo al Eterno. No prestes atención al presente de ellos. Ni un asno de ellos he tomado prestado. Ni hice mal a ninguno de ellos. ¿Qué quiere decir? Nunca tomé prestado un asno. Porque ellos de qué me acusan de que yo quiero el poder político, que yo me aprovecho del político para tener provecho de las cosas. Nunca tomé prestado de nadie nada. Nada, ¿eh? De verdad. Nunca le hice mal a ninguno. Pero si Moshe dice que nunca le hizo mal a ninguno, ¿es verdad o no es verdad? Sí. ¿Es posible que un rey maneje todo un pueblo con tres millones de personas y que nunca le hagas mal a ninguno? Hay que ser super notado. Es Moshe Rabiano. Moshe Rabiano está en el nivel de que nunca le hizo mal a nadie. Y tomen cada uno. Entonces, dijo Moshe Kona, tú y toda tu congregación estén delante del Eterno. Tú, ellos y a Arón mañana. Presta atención. ¿Quién tiene que estar mañana? Tú. ¿Está bien? Ellos y a Arón. Yo digo, ¿por qué Moshe Rabiano no va a la prueba del incienso también? ¿Por qué no es Kona? Claro, porque Moshe no es el tema. ¿Entendieron? O sea, entonces Kona no quiere el tema de Moshe. Si no, Moshe también tendría que ir. No, es el tema de... O sea, que entendió. Y tomen cada uno su bracero, pondrán sobre ellos a Humerio, que toren, y los acercarán delante del Eterno, cada uno a su bracero, 250 braceros. Los otros 250. Y tú y a Arón. Miren cómo dicen. Y tú y a Arón. ¿Ustedes prestan atención que siempre lo pone a él con Arón? Sí. O sea, Moshe Rabiano entendió que él quiere el puesto de Arón. Y su bracero. Tomó cada uno su bracero, colocaron sobre ellos fuego, pusieron sobre ellos el ketore y se pararon a la entrada de la tienda de reunión. Y también Moshe y a Arón. Pero no es que Moshe va a ser. Moshe está ahí. Y Korah convocó contra ellos a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. ¿Cuándo hizo esto? ¿Cuándo lo congregó? Y Korah convocó contra ellos a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Entonces se mostró el honor del Eterno a toda la congregación. ¿Qué pasó? A la noche esa, parece que a la noche esa, Korah empezó a tirar panfletos para todos lados, empezó a llamar a la gente para que vengan a hacer ruido, a hacer ruido, a hacer ruido, y de nuevo se viene con toda, ven que hay una nueva, con toda la congregación. A mí me parece que hay como personas nuevas todavía. Trajo a más gente, además de los 250. Trajo a más gente. Y donde los llevó a la tienda de reunión, es el lugar con Hashem. Entonces Hashem se enoja y habló al Eterno a Moshe y a Aarón diciendo sepárense de dentro de esta congregación porque los exterminarán en un barato. ¿Por qué Dios fue tan drástico acá? ¿Por qué Dios dice sepárense que los voy a exterminar? Porque Dios ya le dio, Dios le dio la posibilidad que hagan teyugá, ¿no? Sí. Por eso dijo mañana, ¿cuál era la idea? Que hagan teyugá y que no. En vez de hacerte teyugá hizo más y trajo más gente. Entonces Dios dice ahí salgan de acá porque esto ya no, ya no tiene perdón. ¿Por qué dice apártense de acá? ¿Por qué apártense? Porque si ahora Dios manda el castigo, todos los que están ahí caigan en el castigo. Pero Moshe Aron siempre piden por Amisrael. ¿Qué hace Moshe Aron? Y cayeron sobre sus rostros. ¿Ven que este filá? Y dijeron, oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Acá Dios de los espíritus sería como que Dios que conoce las intenciones. Rujot, a veces Rujot hace la intención. Dios sabe que acá tiene el malo, 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 ¿quién es? Cora. Pero esta gente también vino rebelde, ¿no son? Sí, pero no son tan culpables. Se dejaron llevar por Cora. Le dicen, está bien. ¿Acaso porque un hombre pecare sobre toda la congregación te enfurecerás? ¿Está bien? Pero en verdad no son, no está el libre de culpa. Si vos seguís al Raya, entras en la culpa de seguirlo. Habló el Eterno Moshe diciendo, bueno, habla la congregación diciendo, suban de alrededor de la morada de Cora, de Atam a Viram. Está bien. Aléjense. ¿De quién? ¿Quiénes son los peores? De Cora, de Datam y de Viram. ¿Está claro de quién hay que alejarse? Sí. Pero yo no entiendo. Si Cora estaba ahí, con toda la gente, entonces como le dice, aléjense de Cora, de Atam a Viram, que están en el campamento. Entonces me parece que Cora mandó a la gente y él se borró. Y él no se animó a estar ahí. Porque él dice, que voy a poner el incienso y me quemo vivo, ni loco. Cora mandó a todos, pero a él, me parece que él se fue para atrás. Hay que ver, esperen. Se levantó Moshe y fue a hablar a Datam y a Viram. Y fueron detrás de él los ancianos de Israel. Y habló a la congregación diciendo, apártense ahora de las tiendas de estos hombres malvados. No toquen nada que sea de ellos para que no sean castigados por los pecados de ellos. O sea, el que se queda con ellos cae. Sepárense y apártense. Acá pretendemos un musar, ¿no? No te quedes viviendo en una ciudad que son todos rayaín. Porque si son todos rayaín y viene un castigo a la ciudad, te va a tocar a ti también. Yo siempre he dicho eso. Tenía una amiga que quería que fuéramos de Orlando a Miami, siempre. Vamos para Miami, vamos. Y yo, porque ella no me, ella no está en nada, ¿entiendes? Sí. Y yo, si a Shein le tienen algún castigo a ella, me puede tocar a mí también un accidente o cualquier cosa por estar al lado de ella. Ah, o sea, vos querías cuidarte más porque decías... Nunca fui. Está bien. Está bien. O sea, la llegajada es con uno y también con la persona, pero si vos estás en un grupo, bueno, acá sería para un grupo grande, no un grupo grande, por ejemplo, Sedoma mora. Vino castigo, Sedoma mora. Entonces, si hay una persona que no era tan malvada pero estaba ahí en Sedoma mora y le puede caer el castigo porque ¿para qué te quedás viviendo entre Reyaín? Vos sos culpable de algo. ¿Por qué te quedás viviendo entre malvados? No, no tenés que vivir entre malvados. Sepárense, apártense, rápido. para que no se han castigado. Se apartaron de la morada de Cora, Datam y Aviram por alrededor y Datam y Aviram salieron y se pararon a la entrada de sus tiendas con sus mujeres, con sus hijos y sus bebés. ¡Qué descarados! O sea, Datam y Aviram ¿qué dicen? Datam y Aviram a ver que no van y van con toda la familia, con todos los niños. Un desastre. Acá voy a decir algo positivo. Los hijos de Cora se dieron cuenta que no estaba bien lo que estaba haciendo el padre y dijeron nosotros acá nos morimos y se fueron y se salvaron. No solamente se salvaron sino que en el futuro llegaron a un nivel de santidad tan grande que llegaron a escribir Te y Lim Hay Te y Lim escritos por Vne Cora Hijos de Cora O sea que una persona miren, miren, miren no solamente se salvaron sino que llegaron a esto Baruch Hashem que no fueron o sea, o sea que uno puede decir bueno, si mi padre es malvado voy con mi padre hasta el final ¡No! Si tu padre es malvado vos te apartás vos no vas con tu padre imagínese si Abraham iba con Tera Abraham se apartó si tu padre es malvado vos te apartás ¿no? Pero es tu papá es tu papá está bien es tu papá pero vos no vas a ser el malvado tenés que convencer que haga teyuga tu papá ¿se entiende? Sí Entonces pero Datá y Gavirán no entendieron no entendieron y salieron ven que Datá y Gavirán son los peores de los peores de los peores entonces dijo Moshe con esto sabrán que el Eterno me ha enviado para hacer todos estos hechos y no es por mi voluntad miren lo que dice Moshe con esto sabrán que el Eterno me ha enviado y no es por mi voluntad o sea ¿por qué dice esto Moshe? Yo no lo quiero ayer me puso o sea Moshe entendió de qué lo están acusando Moshe de querer el poder de que Moshe es el que quiere el poder y que Moshe se puso y que Moshe como tenía a su hermano Moshe puso a su hermano y todo esto lo hizo Dios que me están acusando a mí de algo que yo no hice entonces bueno vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba quién tiene razón con esto sabrán que el Eterno me ha enviado para hacer esto y no es por mi voluntad si como muere cualquier persona estos mueren o como se destina cualquier persona se los destina a ellos entonces el Eterno no me ha enviado si ahora todos mueren de muerte natural si no les pasa nada malo si no les pasa nada malo ellos actuarán muy mal si ahora no les pasa nada malo es que tienen razón entonces Dios no me envió a mí pero si una creación especial crear el Eterno miren qué palabra utiliza esta palabra no se utiliza muchas veces en la Torah creación de crear de briá porque es una creación especial y abriere la tierra su boca y los tragares junto con todo lo que es de ellos bajando vivos al sepulcro entonces sabrán que agritaron estos hombres agritaron o sea hay dos posibilidades si a estas personas ahora no les pasa nada malo es que son inocentes si ahora estas personas se portaron muy mal y fueron en contra de ayer tiene que venir un castigo si ahora viene el castigo demuestra que ya no fue el culpable si no les mueren no viene ningún castigo yo soy el culpable ¿entendieron la prueba? la idea no es que Moshe no es que quieren recibir el castigo Moshe quiere que hagan Teshuvá pero no hicieron Teshuvá no hicieron Teshuvá ya pasaron varias veces entonces ahora tienen que demostrarlo o sea Moshe está seguro que ahora va a venir un milagro algo grande una creación grande sucedió que cuando hubo acabado de hablar todas estas palabras miren acabó de hablar y se abrió la tierra inmediatamente se abrió la tierra que estaba debajo de ellos ¿de quién? Latam, Abiram y Korach y todas está bien dijimos que la familia de Korach se salva la familia de Latam, Abiram no, porque se mantienen con él abrió la tierra y se lo tragó a ellos a sus casas a todas las personas que estaban con Korach no digo la familia pero sí digamos súbditos gente que estaba con él se los comió pero qué ves que todas las personas que estaban con Korach también a lo mejor era un potentado tenían mucho poder parece o sea tenían mucho dinero o sea los 250 no los 250 va a pasar algo pero todavía no y a todo su patrimonio ¿para qué me dice esta palabra? quería dinero el dinero también se va con ellos exacto lo que lo condenó a él es el dinero y el dinero lo tiró abajo no, pero primero quiero decir que era millonario que tenía la verdad como ellos tenían muchos eran muy orgullosos Korach y eran vecinos que se los llevó con todo su patrimonio puede decir que el patrimonio es lo que le hundió descendieron ellos y todo lo que era de ellos vivos al abismo los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación y todo Israel que estaba alrededor de ellos huyeron en medio de la tercera el video dice que el que pasa por ahí está gritando Moshe Todech Moshe Todech algo así ¿no? que dice Korach Korach que Moshe Todech que la Torah me la llamaban como que sí como es que se oye la voz de Korach el que pasa por ahí que se oye como que que Korach está ahí abajo y reconociendo Moshe Tzadaka Moshe tenía razón Moshe tenía razón como diciendo esto demostró que hizo te lluvia por menos no sé abajo de fuego no sé miren como termina y todo Israel que estaban alrededor de ellos huyeron tiene la hoja a causa del estruendo porque dijeron no sea que nos traiga la tierra y qué pasó con los 250 y un fuego salió enviado del eterno y consumía a los 250 hombres que ofrecieron ah estaban los 250 ¿no se los consumió en la tierra? no fueron quemados ahí bajó un fuego yo pregunto primero ¿por qué el castigo fue diferente? porque querían cosas diferentes exactamente sí es muy bien el castigo el Korach databa Miram son trepadores que quieren el puesto de Moshe el puesto de Aaron ¿está bien? entiendo que Korach tampoco se atrevió a ir con el incienso me parece que se quedó entonces ahí se los tragó la tierra como querían trepar tan alto terminaron muy bajos ¿entendieron en Miram Dios paga con la misma moneda querías todo eso y en verdad eras lo peor terminaste bien bien bajito los 250 dentro de todo no eran tan tan malvados igual estuvieron mal porque dijeron ¿qué? nosotros somos gente importante nosotros también queremos ser Kohanim acá el castigo fue diferente un fuego que bajó del cielo ¿por qué? porque querían quisieron acercarse demasiado quisieron ofrendar demasiado pero no estaban preparados no eran ellos entonces si te acercás demasiado si terminas la fresa te quemas acá no es que los tragó la tierra porque querían acá de los tres grupos sería el menos grave pero igual es grave está bien porque al final ¿y tuvimos un caso parecido? de que se los hijos de Arón los hijos de Arón ¿y fue el mismo? estaba pensando en eso con el incienso ¿y cómo murieron? con un fuego del cielo es lo mismo o sea que fue parecido a los hijos de Arón que ellos piensan que están en un nivel y se atreven a desafiar ¿y qué? ¿está bien? ¿entendieron? pero todo y todo como Sierra Menos los captó habían tres grupos esto fue muy grave ¿está bien? y para colmo déjenme ver estoy en hora ¿en qué hora tengo? ¿y por qué Dios no hace eso hoy en día? porque se hace bien fácil a la gente cuando ven un milagro así mira de rodillas caigo y nunca más en la vida vuelvo a pecar pero como Dios está bien está bien bueno pero esto era especial era el desierto que ayer me lo veían todo el tiempo estaba delante de ellos y entonces es más estricto acá acá termina la primera parte de la playa de Tayagúa después viene la segunda que todavía todavía desconfían de Mollé y Aarón después de esto y por eso hay una plaga que mueren 14.700 más grande que esta porque acá porque vivieron cuántos máximos 250 400 personas pero la próxima mueren como 15.000 porque todavía siguen desconfian de Mollé ahí Dios y se enoja mucho pero Aarón demuestra con el Ketoret y Aarón para la plaga entonces ven que Dios está con Aarón y por eso paró la plaga y ustedes están en contra de los líderes este fue un episodio muy duro pero vos vieron como Mollé Rabenu entendió todo explicó cada cosa y bueno hasta hoy ¿está bien hasta hoy? hasta hoy le dimos tener un shiurde para Yad Cora perdón sí